Música Ay los hombres que no se casan No saben de cosas buenísimas Los hombres que están solteros No saben de cosas buenas Tienen que saber buscarlas Que no les hagan cuerdas Tienen que saber buscarlas Que no les hagan cuerdas Toma las mujeres cuero Tienen la leche en los labios Toma las que son cuero Tienen la leche en los labios En la punta de la lengua En la punta de la lengua Haz una canela el clavo Música ¡Cuídate de eso! Música Música Cuando salgo de mi casa El más chiquito me dice Cuando salgo de mi casa El más chiquito me dice Música 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 Todas las mujeres cuero Si es de noche o si es de día Todas las que son cuero Si es de noche o si es de día Cuando están pegando chifles Dele, Inchalá Cuando están pegando chifles Dele, Inchalá Un cachimbo Aspiración Otro cuarenta Coleccionista típico Oye eso Ahí De que De que De que El Lóbera Val El Lóbera Val Tú sabes una vaina A mí me gusta Dar de todo De todo Pero si tú no te portas bien No te sale nada Y si te portas ahí entre dos Quizás Pero de mañana Ay, ay, te lo doy mañana 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 Oye Francis, cuando tú dices, ¿pero qué dices? Ustedes saben qué es lo que yo les voy a decir a ustedes. ¿Pero qué? Vamos a acostar. Ah, ¿no tienen sueño? Pues yo sí. ¿Te diste cuenta? ¿Nos acostamos todo o qué? Emma, me voy a poner la pijama entonces. ¿Estrella? Dime Kelvin. Pero yo quiero que tú le digas aquí, la gente lo verá. ¿Qué es lo que tú sientes? Ay, Kelvin. Dime a Ricky, ¿qué es lo que tú sientes? Ay. Ay, yo no sé qué es lo que siento. Yo no sé lo que siento. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Oye eso, Ángel García. García Rencar. ¿Eh? 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 Ángel García, papi. ¿Eh? Venga la caliche papi, venga la caliche papi Abul, me voy, adiós Abul, me voy, adiós Lo querían, y eso es ahí, ahí, ahí Lo dijo, hey Robe Y Robe le dijo, yefas La estrella la que manda Que bajo, que bajo tengo yo, que bajo Oye que bajo tengo yo, oye que bajo Oye que bajo tengo yo, que bajo, oye que bajo Bujía compadre, bujía Te lo debo Vamos a bajar a Bacó el sábado Que ya te lo voy a tocar Si En Antilla 2 Si Allá va Leo y Ángel García Bajara Bancoa Bajara Bancoa